Buenos días Buenos días Saluda Y lo es hola Buenos días Bien, ya estoy con otra cara Y es que como habéis visto voy a hacer ahora mismo Una foto para Un reto que hay En Logroño por lo menos Que es de que eres fiel al comercio local Y yo como ya sabéis que soy fanática De los zapatos de cuple Pues me ha venido de maravilla Porque tengo aquí un montón Más otros tantos que tengo en Logroño Pero ¡Que voy a hacer la foto! Es que estamos viendo una película súper bonita Que se titula En algún lugar de la memoria O sea, os la recomiendo al 100% Y hoy es domingo ¿Qué día es hoy? Domingo Domingo 12 Hoy tendríamos que estar volviendo de la playa Pero bueno Aquí estamos No he vuelto a grabar Desde lo que pasó con Paco Os di los buenos días al día siguiente con ellos Para que los vieseis Que estaba bien Ayer tuve un día malísimo Me levanté No sé, súper plof Tenía ansiedad, angustia Me pasé recogiendo lo que es Toda la habitación del vestidor Organizando cositas que tengo de Leo Pues para cuando nazca en agosto Que no son muchas Os las voy a enseñar Y preparando luego lo que tengo Ya de cara a octubre Porque lo que más tengo igual es Pues sí De noviembre a febrero Algo así Luego sé que mi amiga Bea Me dio un montón de ropa de Santiago Pero no la he bicheado tampoco Aparte que Santiago es de octubre Y Leo va a ser de agosto Ahí con el pelo No sé cómo va a salir la foto Algo así Así que os lo voy a enseñar Ahí para preparar todo Porque tengo un hambre Que me muero Me voy a preparar ahora mismo Una tostada de salmón Aguacate Chaca y langostinos Así que eso, bueno, veis Que estaba todo un poco más recogido Ahora lo que he dejado ahí Bueno, pues la ropa de colchonero De trabajo Estas son las mallas Que me he quitado Las medias Por si me las pongo para la foto Porque así es como voy Sin medias Para que estoy más blanca Con una lechuza Y gorda como una cebolla Mirad Pero no pasa nada Es lo que toca Veis Y luego esto es lo que os he dicho Que tengo de Leo De recién nacido Que he preparado Pues para ir lavando Pues más adelante Tengo ahí el portadocumentos El pañal que me venía en La cajita que me la matrona El vive Una maroca Que me dio mi hermana Del casino de Zaragoza Tiene su primera maraca Y luego pues nada El babero que tenemos Su pijamita Que no tiene más que uno De momento Su primera puesta Pues para lavarla Y en el bolso He metido la colonia Y el peine Así que eso os cuento Luego las sábanas Que esto sí que También Es para lavarlo Para cuando nazca Y luego aquí tengo Lo de tres mesitos Entonces se me está Haciendo un poco Limpia Organizando sus cosas Que son cosas Que no pensaba hacer Hasta octubre Pero como estamos En cuarentena Pues así aprovecho Y luego sé Lo que le hace falta Al Tato Que básicamente Son bodys Que se los voy a coger En Primark Porque pues lo básico Si Si se caga Devuelve O sea Si se sobra Más bien Y te vale dos euros Cada body Y me han dicho Que es de muy buena calidad Y para el primer mes Pues ya le vale Luego igual sí que Le cojo alguno Más arregladito En Zara Algún conjunto Nada Es que solamente Tiene uno El que nos regaló Lidia Dos Y con dos El pobre hombre No pasa lo que es Quinte días de agosto Luego le he estado Cogiendo pijamas Más en H&M Que los he bicheado Porque me hablaron De Kiabi Pero me parece Súper caro Kiabi No sé O sea Prefiero H&M Así que nada Quería hacer la fotito ¿Vale? Que lo voy a dejar grabando Casi eso Lo voy a hacer Y Y que luego os cuento A ver qué tal Se da el domingo Y a ver si hoy Colchonero se encuentra Un poco mejor De las tripas Y conseguimos Hacer una tarde De huevos Entretenida Ya habéis visto Mi So Para la foto Al final Creo que voy a publicar La última Así que os la enseñaré Os la voy a dejar En la foto de la portada O es la que estáis viendo En la foto de la portada Que hago antes Y nada Voy a ver si preparo Un vermuzito Que me apetece Una tostada Ya os he dicho Antes de que Os hagáis malabares En la cabeza No se puede comer Salmón ahumado ¿Vale? Durante el embarazo Pero si me vais a decir Que porque voy a comer yo Es porque lo he tenido Congelado como que Dos meses Y son tres lonchas O sea Realmente me voy a comer Una loncha En el emparedado No me voy a comer más Y por eso Porque tengo mucho mono Y oye Está congelado Y no pasa nada He tenido que matar el bicho Durante dos meses Vamos Si no se ha muerto Me apaga y vámonos Y nada Voy a ver si me quito El vestido Porque No estoy cómoda En casa Arreglada Yo a la gente Que la veo arreglada Todo el día De verdad os lo digo Que les envidio Porque Yo es que no puedo No puedo Puedo estar en mallas O lo que sea Pero en vestido No sé Igual a ver Si tuviese una casa Con jardín Y cosas así Pues igual sí Pero yo que estoy No sé Como el tiempo Pues no Voy a preparar también El vermuzito Con una Sin alcohol De manzana Y para comer Pues tengo sobras Que sea arroz Lentejas Haremos una ensaladita Voy a hacer unos pinchos De pollo Y nada El martes Voy a la compra Después de casi Un mes O sea Tengo chicha Hasta el martes ¿Veis? Es que mi compra Al final fue buena Y productiva El martes También es el cumpleaños De Princess Lola Y le voy a comprar Como que no es Primera necesidad Pero el cero De la tarta Porque prefiero Ahora que hacerlo La foto Vamos De su fiesta Que ya sabéis Que a raíz de lo de Paco No hay fiestas Con tartas de números Que Que con velas El dos Lo voy a descongelar De Paco Para comérnoslo El uno Va a ser el de siempre Y luego el día de mañana Pues ir a la basura Mientras aguante Como digo yo Y luego el cero También nos lo comeremos Porque el próximo cumpleaños Es el de mayo El de cuco Y hace tres El de la tuili En septiembre Hace ocho Y Paco en diciembre Que hace trece Bien Y os enseño Mi tripa De De seis meses ¿Qué os parece? De momento he ganado Bueno es que me pesan el jueves Ya es que he perdido la cuenta Porque prefiero no pesarme Pero vamos Entre las perolas Que imagino que pesarán Que he echado un poco de aquí Y un poco de pierna Voy a ver si Peleo por un justificante Sigo viva Bien Uy uy Estoy Uy estoy baldada De verdad Bien Que no he grabado nada más En toda la tarde Porque he estado Grabando después de comer Un preguntas y respuestas Para Youtube ¿Vale? Porque lo tenía pendiente Me empezó a hacer Mucha gente preguntas A raíz del embarazo Relacionado con el tema De los perros Y Leo Y demás Entonces pues Pregunté en Instagram Las fui apuntando todas Esto igual se habla hace un mes Igual creo que fue Antes del confinamiento Y me he animado A grabarlo hoy Así que lo vais a ver Muy pronto Y ya la cámara Ha quedado sin batería Ya la he dejado cargando Y ya pues poco más Hemos ¿Qué he estado haciendo después? Creo que nada más Que hemos estado en el sofá No hemos jugado a nada Luego hemos aplaudido A las 8 Han pasado 3 ambulancias Por el pueblo Súper emotivo Pero No tenía cámara He estado organizando La semana ¿Vale? El tema de comidas Compra Que ya os he dicho Que tengo que ir el martes Y demás Hemos hecho videoconferencia Con los amigos Y poca hostia Ahora son Las 9 creo 9 y 10 No sé si enfoca ahí Son las 9 y 10 Y me voy a desmaquillar Que igual Os llevo conmigo No sé Pero bueno Me da un poco de De vergüenza No porque me vayáis Sin desmaquillar Sino en general No sé Es como que me da Un poco más apuro Y eso Básicamente porque No sé dónde poner la cámara Que esa es otra Igual en el trípode grande Que está ahí No sé Pereza máxima Y nada Y eso Ay Ya he recogido Todo mi garito También Ya vuelve a estar Pues eso El vestido Que me he quitado hoy Una gabardina Que tengo que estrenar He vuelto a pasar La ropa de deporte Ahí Porque no tengo Hueco físico Ahora mismo En esta casa Y poco más Sé que os quería contar Algo más Pero se me ha ido La olla Ah sí Ya se lo que era Me han pasado Una foto Del boletín oficial Del estado Del BOE ¿Dónde están? ¿Cómo que no se me ha descargado? A ver un momento Vale Es que es un PDF Esto es público Lo podéis ver Todo hijo de vecino ¿Vale? Que se supone Que el Ministerio De la Presidencia Relaciones a Vale Los sectores Considerados no esenciales Debido a las medidas De confinamiento Por lo tanto A partir de las siguientes fechas Se permite De forma gradual La apertura Comercial Por mayor y por menor A partir del 12 de mayo O sea Nos queda un mes Porque 12 es hoy Tema hostelería Que por cierto Eso es lo que pasa a mi padre El 1 de junio Pero digo yo En nuestro caso Yo soy de Logroño ¿Vale? El 9 de junio Empiezan las fiestas De San Bernabé No pueden abrir Los bares el día 1 Porque entonces ¿Qué va a hacer? Restricciones de personas Y en las discotecas No sé No lo entiendo No sé Bueno Que pase lo que tenga que pasar A ver que dice Nuestro querido presidente El próximo fin de O el que viene Porque ya ando Perdidísima Con todo este tema Me deprime mucho Prefiero No saber nada Así que nada Que eso os cuento Que me a desmaquillar Vale Que ya es hora ¡Gracias! 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 Mi rutina hecha Bien Voy a ver si Acabo de montar Lo de la cámara Recojo el trípode ¡Uy! Estos cambios de luz Lo tengo aquí Aquí todos los papelajos Para tirar a la basura Y me voy Y me voy a bajar A los datos ¿Vale? Que... Que nada Que esto ha sido todo por hoy No sé si será muy largo Muy corto No sé si grabaré mañana Si os lo uniré Con algo más ¡Ah! Ya sé lo que os iba a decir antes Vale Sí, voy a unir Este vlog Con el de mañana Porque Ya os he dicho Que el cumpleaños de Lola Es el martes Y mañana vamos a hacer Las fotos con el día Entonces pues Me hace ilusión Tenerlo en vídeo Y así pues Os lo enseño a vosotras Así que nada Hasta mañana ¡Adiós! ¡Buenos días! Bien Me voy a hacer la foto Del cumple De Princes Lola Os enseño mi outfit Con mis grasas Nada Un vestidito fluido Aquí va Leo Que la goma está por encima Así que no sufráis Una bomber Y botas mosqueteras De cumple Y nada Vamos ahora mismo A la fábrica A hacer La foto de la tata Con Con las velas Que exactamente son La 1 y 10 Y nada Eso os cuento Que Vamos a ver Si se deja Igual subo la tarta El 1 Y hacemos un 0 Con espuma Para no tener Que hacer la mañana Y marear Y demás Y eso Y que A ver como sale Tarjeta en casa A la casa A con la tarjeta Si No Las vamos a hacer Con esta otra Y ya está No me paga Que no voy a poder Grabar el proceso Claro Y con tu supermóvil ¿Qué tal casa? Pedro Si no te gusta ¿Que no voy a ir a casa? Cago en mi chico Hemos hecho la foto De tu cumple ¿Verdad mi amor? ¿Cuántos añitos haces? ¿Cuántos añitos? Ven ponte Quieta ahí Quieta Que te pongo el 0 Hola princesa Lola Bien Y ahí tenemos el 1 Y el 0 Que he subido esta cámara Sin tarjeta Es lo que tiene Tener una cabeza De melocotona Princesa Ven Vamos a ver a la abuela Lola ¿La abuela? Vamos a verla Así soy yo Venir a hacer la foto Del cumpleaños de la Lola Y Como ayer estuve sacando Las fotos de De la tarjeta De las reflex Pues Es lo que ha pasado De lo del reto De soy comercio logroño Pero bueno No pasa nada Ven princesa Hazte una foto con mami Ven Que es más bonita ella Que es más bonita Que hace 10 añitos mañana Que te amo Cumpleaños Feliz Lola Deja de buscar comida Mi princesa ¿Van a hacer casa a mami ahora? Luego no Mi pequeña tragona Hace 10 años Que ya eres una tragona Que no veo hija Si te acercas tanto Guapa Verte Hermoso No 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 nie Igual buenos días bien como podéis ver estamos de procesión en plena cuarentena mis hijas deciden hacer la procesión por ahí vienen a su ritmo y eso que no andamos más que 500 metros que no se puede más ahí tenemos a la cumpleañera que está precioso que ya veis el ritmo que me llevan para que luego digan que haya perros que les explotan ya estos vamos parece que están explotados todos los días de que se levantan y acabamos de salir de casa que son las 10 creo algo así nos hemos levantado a las ocho y media de colchonero hoy tenía que trabajar yo no tengo que trabajar pero bueno si quiero subir a la oficina pues si no que me lo baje él y quería comentar también que hoy tengo que ir a hacer la compra vale que estaba editando el vídeo de la compra que hice el pasado 27 de marzo que se pues va a estar pública hoy y antes de que la gente me diga es que no ha desinfectado la compra no sé si si le desinfectaba le llevo hice un preparado de lejía con agua un 90 10% y le di en el coche antes de grabar no sé que luego me quiten los guantes desinfectar en los guantes o sea por eso ya empecé a tocar los productos a colocarlos y demás porque claro es que ayer estaba editando y digo ahí va digo si no enseña o el desinfectante que creo que igual si lo enseño un día y como ya sabéis cómo es la gente que por criticar dicen de todo pues dirán es que sí sí lo hice o sea tengo mucho cuidado no os voy a decir que estoy todo el día desinfectando mi casa porque nosotros en el pueblo tenemos una casa para nosotros solos y no estoy todo el día hay una chica de instagram que hace poco comentó que desinfectaba hasta el móvil y vive sola entonces no logro entender el por qué hace eso yo tengo mucho cuidado desinfecto muchas cosas me lavo mucho las manos cuando bajó a lo groño la ropa la he hecho a lavar las zapatillas las dejo siempre en el portal me he dejado solo este abrigo para salir a la calle y también lo dejo en el portal es algo que no lavo al momento pero bueno lo dejo en el portal y no lo subo a casa pero vamos que si la compra la desinfecte y no sé si voy a bajar ahora por la mañana o si acabaré bajando a mediodía solo sé que tengo que hacer compra verdad tu hilitas aunque igual la dejo para el jueves que tenemos ginecólogo los pares claro colchonero y yo no vemos si los dos al supermercado y bueno de que se puede quedar en el coche pero vaya no sabría deciros cómo lo voy a hacer y nada vamos a ver si paseamos un poquito dejo subiendo el vídeo celebramos luego el cumple de esta princesa preciosa y poco más os cuento que con los clips que grabemos hoy cerraremos este vídeo que espero que no sea largo porque últimamente me pongo a grabar a grabar a grabar y cuando estoy editando digo que se ha llevado 20 minutos entonces los tengo que cortar pero bueno es lo que tiene y nada os voy a grabar un poco a las tatas vale que luego nos vemos tu hilita qué haces de quién es el cumple de la tata verdad ara tatui ara tatui tu y tu y ara tatui y ahí está la cumpleañera que se volvió a deciros que ha desayunado dos veces porque uno le ha dado colchones y la otra yo pero bueno da igual porque pasas de mamá mira lo que tiene mamá princesa hola 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 miren ya estamos preparadas las chicas tatas que pero como si están bonitas la cumpleañera y su tatita hola princesas porque el colchonador está trabajando y aunque me gustaría una fiesta con todos se nos va a hacer tarde mi amor y quiero la foto de lola con su tarta vale yo con estas pintas pues porque bueno no me voy a arreglar bueno que no estoy tan mal me llevo un chandal y bien que os voy a enseñar las tartas vale el 1 y el 0 o sea porque hace 10 no hace 1 y son de mercadona que creo que os las enseñe para el cumple de paco y están brutales vale antes de que me digáis nada os voy a decir que el 1 es el del cumpleaños de paco o sea este 1 va a estar no nos lo vamos a comer nunca va a estar pues para las fotos porque yo ya estaba embarazada en el cumpleaños de paco y ya pues me estaba cuidando dentro de lo que cabe y el 0 es que ayer bajó mi cuñada a hacer compra porque nosotros vamos a ir pasado mañana que es cuando tenemos ginecólogo y le dije ay porfa compra la lola al 0 y luego os lo coméis no se que porque no va a hacer nadie ceros entonces eso es lo que lo que hice mi cuñada ya como se puede comprobar está aún hiper mega congelada ay que me llevo lo del papel así que nada le voy a poner a mi princesa tengo una manía con decirle así que así que así que le voy a poner a mi princesa para hacerle para grabarla para cantarla verdad luego si viene papá lo volvemos a hacer pero es que si no se nos va a hacer de noche y mi amor y a ver si consigo hacerle una foto chuli ahora no se le ve a mamá pues espera que mamá se agacha empezamos cumpleaños feliz cumpleaños feliz si te desea tu mamita y tu tatita mi amor cumpleaños feliz bien si ya te daré una flor ya te daré una flor ah feliz cumple mi amor lola 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 que me quitas el jersey bruta que quieres una tarta que el cero se lo va a comer la tía pero así el uno me da igual porque el uno es para guardar te vas a caer en verdad ahora te quiero hacer una foto macho aquí un arañazo la tía mira que tía que tía 10 añitos hace ahora ya no solamente tengo que sufrir por una tengo que sufrir por dos a ver realmente sufro por todos pero claro que ya una vez llegan a los 10 a ver que ahora viene la tuilita que pero que no es tu cumple que el tío es en septiembre y tú haces 8 y tendrás un 8 hoy es el de la tata lola no le quites el protagonismo envidiosa que les vas a decir a los chicos también quieres una flor que por cierto está buenísima de Paco no nos lo comimos pero si la probé o sea yo la probé y la doné yo dono las cosas eh bueno que voy a ver si les hago una foto a las chicas vale con la tarta princesa eh que antes me ha dicho tu abuelo que te felicita ha dicho le das un beso y la felicita de mi parte a la loli es amarillo sí yo yo yo